Ahí lo dejamos que viene una calcieta ¡Arepa! 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 Tierra llamando a Arepa, tierra llamando a Arepa ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! Él espera y dice que nos maten a todos Pues el policía nos cayó gente, tío ni hay gente ni arma al parecer porque yo no tengo nada dos veces la misma mía la que es bien Un enemigo te está rastreando, ten cuidado yo estoy... a hacer una fucking combinación de... de quitarme el radar ponerme el rastreador y ponerme... ponerme un stun porque el stun tan rota, loco el stun tan que no se aguanta en este juego ya me tienen cansado me tienen cansado, loco lo que pasa es que... esta gente... ahora fue quien le dio para usarla ¡Viene una entrega de armamento en camino! WTF? ¿Quién? ¿Por qué compró el oro? ¿Ago abusadores? Yo... yo... sin dejarle a nada a ustedes ¡11.000! En una caja mínimo fue eso ¡No! ¡Joder de casa! Se adelantó el tiempo de que cayera de acá ¡Abróchense los cinturones! ¡Claro! ¡Vamos para UAV! Entrega de efectivo marcador recibido ¡Vamos! 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 ¡Marqué equipo! ¡Solicito reconocimiento! ¡Envíen apoyo aéreo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos a buscar el bounty! ¡Ey! ¿Qué pasó con esas fueron ahí? ¡Que me tiro! ¡Que ya! ¡Que ya! ¡Vamos! ¡Que van a agarrar a esa lupa! ¡Vamos por el bounty! ¡Claro! La meta es eliminar al objetivo de la recompensa ¡Uy! 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 ¡No, no! ¡No! ¡Oye! ¡La gente no quería unaysión! ¡Oye! ¡Vamos! O sea, los rastreadores enemigos. Buen trabajo. Tele, no me digas que eso es auxiliana lo que tú tienes en el RPG. Sí, sí. Dios mío. Bien, estamos en la zona segura. Las cosas se pondrán ruidosas. Pobrecito. Y esta también, mira, Michael. Oh, mames, ¿cuál? La... No, eso es difícil. Me está costando a mí sacar el oro a esa. Subieron, subieron. ¡Bien, no habita! Tiene el suelo atrás de la casa. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Ey, duele. Tengo la intención. Me quería agarrar la cajita esta. Vamos a buscar otro bounty. No tenía una que tú, que tú la otra. No había aliado arriba. Eseando barrido del radar. Pero ya van dos partidas que no marca nada. ¿Más que en otro bounty? Sí, porque mira que... Ahí está. Para la misma dirección. Este, el que estaba aquí. Nosotros compramos un UAB cerca. ¿Este está en el mismo barato? Ah, bueno, bueno. Vamos allá. Ahí hay un King. Ahí hay un King. Exacto. Él tiene rato ya. Y está escondido. Bueno, está caminando ahorita. Él está luchando. Vamos por el rey, ¿no? Si, si, si. Cojan ahí bounty primero aquí. Objetivo de recompensa identificado. Destroza al bastardo. No, yo manejo, yo manejo, yo manejo, yo manejo arepa. Yo manejo. Cero core. Cero core con mi volante. Cero core con mi volante. Cero core con mi volante. Ya lo vi. Va corriendo. Hacia, hacia, espéralo por aquel lado, por aquel lado. Va cayendo. Va para bombero, va para bombero, va para bombero. Ah, ahí salto. Ok. Esto fue por mamá estúpida, le morí. Va corriendo por ahí. Tomaré el volante. Lo veo. Hay otro en el aire. Viene por mí. Te quiero dejar tranquilito. Ya ves que tú vas a hacer. El tipo de la recompensa cayó. Bien hecho. No, brother. ¿Qué fue? ¿Por qué lo cogiste? Si yo lo dejé. Ah, no lo cogían. Qué bueno. Apareció que sí. Un contrato de recompensa identificado. Te asustó. Ah, Dios. Yo dije, miedo. ¿Y por qué fue que me apareció eso? Loco, es que los trophies no se compran, eh. No. No. Vámonos de una vez, vámonos de una vez, vámonos de una vez. Estrella de armamento aliada en camino. El tanca se bajó del carro ahora mismo. Agarra su... Sí. Tiene que estar corriendo su cosa. Agarra, aproximándose. Zona segura reubicada. Vámonos del carro. Atentivo marcado. ¡Vámonos del carro! ¡Vámonos del carro! ¡Vámonos del carro! ¡Número a la ridícula! No, no. Se ha metido por dentro. Entra el vintal. Pobre hombre Granada lanzada Los tres están a la derecha A la derecha Sube, sube, sube Si venga esto para allá con la escopeta, me voy a meter No, 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 están al fondo, están al fondo Están al fondo Están al fondo Están al fondo Mi equipo sin arma Increíble Diablo, yo le tumbé dos a ellos Mi equipo sin arma Lo que a mí me duele Tenía que haber buceado como yo dije No, porque ya yo lo Por lo menos uno me llevaba yo conmigo Mínimo Claro Y ustedes tienen dinero suficiente para revivirme Ahora quedaron esos tipos millonarios Hay que matarlo obligado El dinero del bunker y el dinero de nosotros Y teníamos de 10 mil cada uno No, pero Mike este Ahí está, vale, para ahí atrás Atrás, a tu derecha Atento a tu compañero Le patearon el trasero Esta vez regresará a la base Si ellos supieran que yo no tengo bala Se nos acabó el tiempo, olvida el contrato Pero tú mataste dos, ¿verdad? Ellos No, yo no llegué a rematarles Ellos están los cuatro ahí Ah Métela el carro Métela el carro Métela el carro Y si lo revivir Le caemos otra vez Le caemos otra vez Le caemos el carro ahí El vehículo aquí Si, pero El problema es que Si ellos ven que yo cojo el carro Venga, Michael Coja el carro Están ahí asomándose Ah bueno, ¿por qué dice usted ahí? Yo lo voy a revivir Dele Uy, nadie tiene Nadie tiene Que ellos Ellos no se van a salvar de nosotros No tengo ninguna clase con RPG No tengo ninguna clase con RPG Si no Uh Uh Gracias Y están bajando la vida Michael Ya salí con clase cargada Me van a freír, güey Me van a freír Me van a freír Hay que matarlo, hay que matarlo Ahí yo Yo les voy a dar la vuelta completa Ahí yo Uno menos Ok, buena Cojan su Simon y vengan Cojan su Simon y vengan Cojan su Simon y vengan Llegando, llegando Llegando Y alguien no se puede poner a todos aquí Estoy viendo la puerta De adelante Cojan su Simon No, pero de frente no le vayan No, no, no No, no Eh, pero mira mis armas aquí Y que buscan ella aquí Tú morir aquí Cúbrame Cuidado Chele quítate Quítate Chele quítate para que te queden ahi ay dios mio tirame tirenle tirenle marco no batigo tirame marco tirame gas aproximándose zona segura reubitada tingway falta uno ahi abajo tu conmigo con escopeta tu no vas para ningun lado no michael atras oh no yo creia que era ese ay dios mio yo creia que era el ultimo ay dios mio ay dios mio no ahi dije yo nada ya hasta aqui llegamo estamos moritos señores hey revivame soy tu nuevo aron espere me cogen el chaleco estos peces jjaja jajaja jajaja ahora esta pojawia para nosotros sali ahora jajaja sal vi aqui a 200 porque vean ese carro ahi esta arriba es la mont fonts diablo y ahora señora estas por que Bueno, yo me voy de aquí, que yo no fui. Yo me voy de aquí, que yo no fui. Yo no le hice nada a esa gente. Esos son los que estaban asustados. Nos vemos ahorita, Michael. Eh, buscamos otro bounty. Y recuperé exactamente lo que yo tenía, loco. Buen, hasta ahí llegó el carro. ¿Qué, hasta ahí qué? Pero usted está loco. Ese carro es inteligente. ¿Quién no lleva nada? ¿Quién no lleva nada para comprarlo en UAB? Yo voy a comprar UAB. Yo tengo una talla aérea. Güey, 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 qué pasó ahí, Chele. Chele, Chele. Tú sabes que no eres tú el que maneja. Está como loco. Estaba cómodo ahí. Chele está como loco. ¿Qué es lo que le pasa a Chele hoy? Regresamos a la base para reabastecernos. Chavo, no llegamos. Ya se lo comió la zona. La Maylubo por aquí ahora. Máquenlo. Oiga, joli, tengamos que cruzar el mapa. Máquenlo. Bueno. Ese es el único que está dentro de la zona. El único. Podemos aguantar así dando vueltas. Hasta que nos den uso el 4 o hasta que cierre la zona. Una de las mismas. Compramos un UV aquí y luego vamos para la zona y buscamos gente. Alguien tenía un UV aquí que lo tire. Solicito reconocimiento. Envíe. Por aquí de haber un lado al medio. Sí, obligado. Por muchísimo. Mierda. Mierda. Ni siquiera agarraron nuestras armas. Sí, las mías sí. Las mías estaban afuera y yo no moría afuera. Yo lo que no entiendo. ¿Cómo es su idiota? No me pucharon los 4 al mismo tiempo. Gente ahí. ¿Adónde hay? Regresamos a la base para reabastecernos. Aquí, aquí, aquí. Son 3, son 3. Vamos por ellos. Vamos por ellos. Derecha, derecha. Marcos Morada. Sí. No, aquí hay que echar a la tienda. No, aquí hay que echar a la tienda. ¿Te ve bien la película de Rapid y Furioso? Rapid y Furioso. Andei. Rapid y Furioso. Él se apió. Él se apió. Espera, espera. Espera, espera. Está dentro del helicóptero. Lo sacó del carro. Le rompí el chaleco. Le rompí el chaleco. Yo a uno. Abatido el helicóptero. Abatido el helicóptero. Abatido el helicóptero. Abatido el helicóptero. A la izquierda tiene, a la izquierda tiene. Ahí te vamo. Allá. Están avanzados. Yo no lo veo e. Vamos para allá. Vamos que se lo veas acá. Están aquí bien. Si llegas alguien a la Casa Amarilla estamos muertos. La casa maria entró uno Lo veo, lo veo, lo veo Cambio de posición Se tiro, se tiro del helicóptero Están afuera, están afuera Estás perdiendo terreno Dele para acá, dele para acá, dele para acá La zona Dele para acá, la zona Dele para acá, la zona No importa, no importa Yo lo cubro Ya Usted vio la película de Rápido y Furioso Pero Ustedes los que no entienden que eso mismo fue lo que le pasó a Toretto ¿Tú no te acuerdas? ¿Era tres? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Esa fue la sala! ¡Jajaja! ¡A ese le volvió el carro! ¡A esa lo sacó del carro! ¡Sí! ¡Jajaja! 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 ¿Y pues que Rápido se salió? ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, yo no perdí nada De repente estaba en el piso ya muerto ¡Jajaja! 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 Y tres entrando al hangar de la derecha Vamos a llegar al hangar y vamos a llegar al hangar No llegaron Con esto no se irán No, ese fue lo que cogió un king Este... Este es el mejor Este no sabe que nosotros ¡Este no está solo! No sabe lo que va para encima de él Ya lo oigo aquí arriba, pobrecito ¡Pero! ¡Pero y eso! Se tiró, se tiró Va corriendo, va corriendo UAB enemigo arriba ¡Sí! ¡Ebrecito! ¡Objetivo más buscado y neutralizado! ¡Pedrecito! ¡La pelea termino! ¡Ahora es un pueblo fatal mal! ¡Otro bounty! ¡Tenemos un bounty! ¡Tenemos un bounty aquí! ¡Tenemos un bounty aquí! ¡Pero diablos! ¡Ya no tenemos carros! ¡No! Ya estamos... ¡Tenemos un bounty aquí! ¡Pero diablos! Ya no tenemos carros No, yo tengo ghost si no me equivoco, no, yo no tengo ghost, no, yo no tengo ghost. Munición de lanzador marcada. Tengo dos ahí frente, dos ahí frente. Sniper en aquí de casa. Apoyo aéreo solicitado, envíenlo. Vámonos, 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 vámonos a pucharle a Bounty, el diablo esta zona si corre. Bounty está peligroso, el Bounty. Para que ir para allá, ya. En la zona. Estaba perdiendo, estaba perdiendo el Caddy. Uy. ¡Apo, nadie tiene el fantasma! Uy, eso de la derecha. Ey, pero hay mucha gente aquí. No, están ahí, están en frente a nosotros. ¡Darqué uno, querido! Voy contigo, voy contigo. Arriba. deja los que pulson, deja los que pulson si acudo uno ahi y hay otro hacia atras casa avanzando, nueva zona asegurada localizada se le vamos a jugarselo por adentro quedan 24 enemigos ahi afuera troco enamorando eliminado, eliminado, equipo eliminado quedo sin bala pero hay demasiada gente tenemos gente aqui y tenemos gente en morada loco vamos a subir para arriba del techo si vamos a subir al techo 45 metros tengo gente enfrente no se si arriba loco si arriba suena gente pero en aquella punta si de este lado estoy si aqui arriba lo veo muertos cuidado que hay estoy subiendo ay 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 mira me dieron a donde? a tra 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 a tra 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 por donde? tipo completo parece tipo completo parece tipo completo parece uuuuy si 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 pues de tra tra de la pared Mira a ver como caí yo con un zapato Alante de ellos Dios mío Pero que mala suerte Dios Uy Por maldagoso Porque a él le tiró un ataque aéreo Es un equipo completo lo que están subiendo por ahí atrás Tiempo de contrato agotado Objetivo perdido A veces suben por atrás que ya tienen todavía el cable Por ahí, por ahí es Cúbreme, cúbrele escalera Bachao abajo Está muy buena posición ustedes ahí Están buenísimos Todavía tienen otro círculo Cuidado de atrás Estás entre los diez Ya casi terminas Espera, espera, espera No se muevan, no se muevan Podemos bajar un tope Podemos bajar un tope Para que no Exacto, ahí Bien en torno Quedan cinco Vámonos, vámonos Vámonos en zona Vámonos en zona Vámonos en zona Apoyo aéreo solicitado Envíenlo Aquí loader 2-0 Recibido Ataque racimo en camino Atrás, atrás, atrás Sí, sí, sí Ellos van a tener que venir ¡Diablo! ¡No, mira! Te van a tener que ir Ah, te hubieras quedado arriba Más en tu vivo de cuidado Diablo, sí No podemos quedarnos Vayan a la zona segura Vamos, pues Quedan tres, un equipo nada más Quedan tres, un equipo nada más Aproveche la soga Para subir, chapo Por la escalera Yo voy a subir por la escalera Sube por la soga Oye Ah, van por abajo Sí, sí Sí Vamos a salir, vamos a salir Vamos a salir por ahí Ahí Ahí, si ustedes le caigan Porque van a salir a salir De la 4 Espera, chapo, espera Ahí van a salir Tienen que salir obligatoriamente Mira, ahí está Sí, yo lo veo Ya lo veo Ya lo veo Buena Diablo, qué partida más loca Qué partida más loca Mataron a tirar Eso como por eso Yo me caí Yo me caí Por estar tirando Mataque a ellos El único que no morió fue yo Fui yo Espero que se han echa a dormir Es mentira más loca Y uno en un carro Sin trofe Sin trofe Sin la partida entera Hasta el intento De meter el carro ahí En el bunker Yo creo que hice 4 tirados ¿Verdad? Sí Si la gente se espera Como poco nosotros Jugamos la partida Se ponen loco Adiós Ahora, vaya Yo hice 3.700 daños Adiós Eh Como si habían sido Como si habían sido 15 kills Mira Noo